Al compás de mi guitarra Bonitos aquellos tiempos, no los podrás olvidar Que ibas a los garipeos, en tu caballo a lanzar Y al compás de aquellas bandas, tú lo ponías a bailar Con chamacas muy bonitas, siempre te veían pasar De Coahuayutla al Rosario, de Amatepec a Galeana Las noches, las ansias días, gozando así las semanas A los Estados Unidos, te fuiste a rifar tu suerte Pues le echaste muchas ganas, ahora hasta papeles tienes Por carretera o por aire, vienes las veces que quieres En la Unión Americana, ahora viven más o menos A tu México querido, no lo olvidas ni un momento Porque allá tienes tus padres, tus hermanos y tus suegros Ese rancho, el reparito, lugar que mucho has querido Coróngoro y San Vicente, tienes familias y amigos Como lamentas la muerte de tu compadrito Tito Que traigan unas cervezas y una botella de vino Porque hoy me siento contento, que está José aquí conmigo Pa' que se sienta contento, que está en su rancho querido Adiós hermosa familia, que el mar tienes maldovinos Que Dios te cuide José, a tu esposa y a tus hijos Cuando escuches tu corrido, acuérdate de un amigo